Pero en frente a instancia de dudas, la atención del VAR, y de hecho, repito, en algún caso hasta no soy un poquito perjudicado, no tengo nada que decir, no voy a ponerme en justiciero, ni mucho menos. Reclamó lo mismo, o sea, a mí la sensación que me dio fue de que podía haber sido penal, es la sensación que me dio de repente, ustedes me dirán, no fue, bueno, no tuve la oportunidad de volver a verlo. Pero simplemente eso era lo que nosotros le exigíamos, en mi caso por lo menos al árbitro, de que tuviera la seguridad, de que no había ocurrido, de que no había habido, en este caso, falta dentro del área. El equipo mantuvo un ritmo muy intenso y no puso el golpe tras quedar en desventaja. De todos modos, ¿considera usted que los cambios en Chile hicieron ver mejor o peor a la selección? Mira, yo creo que en el primer tiempo el equipo estuvo bien, ahí promediando los 20, 25, ahí bajamos un poquito para terminar bien el primer tiempo, y en la segunda parte, creo que alrededor de los minutos del gol fueron los peores minutos nuestros, quizás incluso algún minuto posterior. Después el equipo volvió a mejorar, volvió a ser intenso, la verdad que no tengo otra cosa que agradecer el esfuerzo que hicieron los muchachos, y me perdí la pregunta, perdón, y era, no sé qué otra pregunta era. Ah, los cambios, los cambios, los cambios. Y bueno, a veces no es fácil, no es fácil entrar en un partido que tiene un determinado ritmo, con un determinado código, estábamos intentando entrar de una determinada manera, pretendíamos que hubiera, digamos, una modificación, el equipo intentaba mucho por fuera, pusimos gente con otras características, más de maniobra, bueno, no sé, yo creo que en definitiva, no me parecería decir otra cosa que estuvieron correctos. ¿Qué tanto pierde con Pulgar y Maripán para el Cotejo del Domingo? Bueno, a ver, el tema de los futbolistas, cuando vos jugás con una integración y son titulares y no pueden competir, lógicamente, en teoría, se pierde. Después hay futbolistas suplentes o que no están actuando de manera habitual, que están en muy buena condición también, y están esperando su oportunidad. Pero bueno, en líneas generales, desde el sentido común, los que juegan de titular están un poquito mejor o con una idea más realizada de los que no están jugando. Simplemente lo que perdemos es eso. Con una particularidad, no lo quiero dejar pasar, vamos a jugar un partido con unas condiciones distintas, ¿no? Está el tema de la altura, está el tema del calor, en fin, Ecuador es un equipo muy físico. Entonces, bueno, también quizás desde ese lugar podamos hacer algún otro cambio. Pero fundamentalmente, repito, el tema de perder a un jugador titular nos perjudica desde ese lugar. Una herramienta, lo que tenemos que hacer es buscar una herramienta que nos haga sumar. Repito, no es Ecuador un lugar fácil para nadie, no solo para Chile, para nadie. Entonces, bueno, tenemos que intentar buscar una herramienta que nos permita sumar. Si podemos sumarle a tres, mejor, lógicamente. Cristiano Parado de Radio Agricultura le pregunta. Una derrota que complica las pretensiones de Chile y que obliga a rescatar puntos en las próximas dos visitas. ¿Cómo evalúa este partido? Comparto lo que dice en este caso tu colega, sí. Evidentemente, no haber sumado hoy complica. Venimos también con un lastre atrás que, bueno, lógicamente no ayuda. Y bueno, tenemos dos salidas de visita que a priori no son fáciles. Pero bueno, tenemos que sumar afuera, de verdad. Tenemos que sumar, tenemos la obligación de sumar afuera y tratar de sumar de a tres. Además, ya con empatar no alcanza, ¿no? Creo que de alguna manera estábamos repasando algún partido de la Copa América y los partidos anteriores, de Bolivia acá, por ejemplo. Ya son varias ocasiones donde hemos tenido controles de partido y no hemos logrado materializar ese control en un gol, que en definitiva es el famoso tema, ¿no? Eso es algo que realmente nos preocupa. Carlos Capo, del diario de Concepción, le pregunta. ¿Cómo evaluó el partido de Iván Morales, considerando las bajas en ofensivas medias de este partido? Y bueno, no es una situación fácil, ¿no? Alexis no lo voy a descubrir yo. Ben creo que se había ido adaptando bien y había terminado siendo importante para el grupo y para el equipo. Y bueno, teníamos que buscar una alternativa. Pensamos que Iván está en un buen momento en su club y creo que, bueno, es un partido correcto. No era fácil, repito, estás enfrentando a Brasil, centrales que jugaron los mejores equipos del mundo, muy poderosos físicamente. Y bueno, la peleó, luchó, generó segundos balones, generó algún error. Quizá no le quedó ninguna como para poder ajustar a lo que es su juego, fundamentalmente en el gol, ¿no? Estaba bien que el medias de Chile le pregunta. Como está la tabla, hoy Chile necesita ganar partidos de visita para meterse en carrera por la clasificación. ¿Deberá planificar de ahora en adelante partidos donde hay que asumir más riesgos de lo normal? Sí, digo, un poquito parecida a la pregunta anterior, ¿no? Sí, está claro de que sí. Pero el famoso tema del riesgo, yo siempre digo, para suicidarse hay que ser valiente también. O sea, en esto hay que pensar bien las cosas. El famoso tema del equilibrio, vos tenés que defender porque hay un arco que hay que defender y hay un arco que hay que atacar, un arco donde hay que vulnerar. Nos está costando, perdón, casi las dos cosas, ¿no? Fíjate que Brasil no nos generó tantas ocasiones, no sé, tuvo un momento ahí que nos generó dos o tres y alguna del primer tiempo. Y con eso les bastó para convertir. Nosotros tuvimos el peso del partido, generamos ocasiones, tuvimos dos o tres veces casi la línea sin poder meterla, atajaba al arquero, la sacaba en la línea. Pero sí, sí, comparto el pensamiento, sí, vamos a tener que intentar buscar, bueno, un ajuste más, si se quiere, para tratar de que no solamente obtener puntos, sino obtener tres puntos. Y la última pregunta, Glózio Gutiérrez de Red Yovengis de Brasil pregunta, Chile tuvo más del 60% de la posición de balón, pero no lo consiguió transformar en un gol. Bueno, ¿en qué sector del campo cree que hay más dificultades para el tipo de silla? No podemos materializar en gol lo que en algunos momentos tenemos que ser supremacía para con el rival, ¿no? Quizás sea esa, ¿no? La posibilidad del gol que tenemos si no la terminamos de materializar. Creo que es un poco eso, quizás el talón, ¿no? Me parece que en el primer tiempo, por ejemplo, para mí, ¿no? No, claramente tenemos que haber ido triunfadores, por lo menos uno a cero, y eso no ocurrió. Entonces, si no materializás cuando tenés la supremacía, mucho más difícil es cuando no la tenés, ¿no?